Sobre la banda izquierda se viene el centro. Al ras del piso, tiene que buscar la media vuelta. Viene ahí en la anticipación. Desde la Smart TV de 80 pulgadas viene aquí. El Alianza va a salir jugando por el sector derecho. Viene en la anticipación, cuidado con esta. Que así le cayó el único. Ahí le ganó el balón, mira. Cuidado el árbitro, dice que se pare, no hay penal. Bien la defensa aquí, tiene que jugar atrás donde está el arquero que tiene que reventar. Ahí vienen los albos. De zurda, manda el centro. De los cremas. Vamos a ver quién se para atrás del balón. ¿Cuántos en la barrera? Dos, cuatro, cinco, se viene el tiro libre. Vamos a ver quién lo hace. Ahí viene el dis... No, el amague, el disparo. Gol, 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 gol. Qué golazo de Romero, damas y caballeros. El arquero se queda parado. No hubo reacción de Moscoso. Lo va a celebrar con la gente ahí. Fue un golazo. La cancha viene que tiene que jugar hacia atrás. Nuevamente sigue tocando el conjunto. Balón que se va a perder y va a ser un... El cabezazo le vuelve a quedar que dice el referido. El cabezazo. Uf, la trae que bajar el taco. Izquierdo y van a mandar un trazo largo fuerte sobre el sector de la banda. La salva muy bien. Se viene el centro. Los cremas no quieren perder. Quieren empatar. Lo vas a matar. Los de la alianza son educados. Bueno, es que está más grande. La brincada está más grande. Gracias.